Cacería de brujas, ¿Qué opinas de esta noticia? Un juez dictamina que Trump cometió fraude mientras construía su imperio inmobiliario. Arthur Engoron, juez del Tribunal Estatal de Nueva York en Manhattan, ha dictaminado que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump cometió fraude durante años mientras construía su imperio inmobiliario que lo catapultó a la fama y a la Casa Blanca, informó este martes a, concretamente, determinó que el exmandatario y su empresa engañaron a bancos. Aseguradoras y otras entidades al sobrevalorar de manera masiva sus activos y exagerar su patrimonio neto en la documentación empleada para cerrar acuerdos y obtener financiación. Asimismo, indicó que, además de jactarse de sus riquezas, Trump, su empresa y sus principales ejecutivos mintieron de forma reiterada sobre ellas en sus estados financieros anuales, beneficiándose así de condiciones de préstamo favorables y primas de seguro más bajas. En septiembre del año pasado la fiscal general estatal Patricia James demandó al político y a la organización Trump, acusó al expresidente de haber inflado su patrimonio neto hasta en 2.230 millones de dólares en los estados financieros anuales presentados a varias compañías. La agencia de noticias estadounidense señala que esta decisión es el rechazo más fuerte hasta la fecha de la pulcra imagen de la que gozaba Trump como un magnate inmobiliario rico y astuto que llegó a convertirse en un político importante.